Me dijo Rania que no compraste tu aéreo. Es verdad, sí. Una mujer bonita debe estar adornada con oro. Mañana quiero que vayas a la Medina y compres tu oro. Puedes comprar lo que tú quieras. Sí. ¿Puedo cambiar mi oro por otro obsequio? Bueno, la novia tiene el derecho a pedir el obsequio que ella quiera. Cambio mi oro por el perdón de Javi. Zoraida. Usted dijo que yo tenía derecho a pedir lo que yo quisiera, ¿sí? Zoraida, apenas empiezas el matrimonio y ya conspiras contra tu marido. ¿Voy a tener mi obsequio? ¿Eres Jadilla la hija de Javi? Sí, sí, señor. ¿Usted conoce a mi mamá? Sí, claro que sí. Me mandó un recado para ti. Dijo que estuvieras muy alegre porque ella también va a estar muy alegre. ¿Mi mamá está alegre? Sí. Mira, Jadilla, tu mamá va a hacer un viaje muy bonito y cuando ella vuelva va a hacer todo muy diferente. ¿Mi mamá dijo eso? Sí. Trae un regalo para ti. Pero la buena suerte. Chuka. Zay, yo creo que es mucho mejor tener una sola esposa. Mira lo que te pasó. Yo, en cambio, creo que es mejor tener varias esposas porque de esa forma Rania no estaría sola cuando yo salgo de viaje. Piénsalo, piénsalo, Mohamed. Mientras más mujeres hay más hijos y más alegría en la casa. Mientras más mujeres hay más alegría en la casa. ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde estás? Ven, Zoraida, te voy a lavar los pies. La, la, la. ¿Usted, Zidi? Yo no soy Zidi Ali, Zoraida. Ahora soy tu marido. Para Zoraida. Zidi Ali siempre será Zidi Ali. Entonces Zidi Ali le va a lavar los pies a Zoraida. Zidi Ali, bendice mi unión con esta mujer. Haz que me quiera y que traiga la paz y la alegría a mi vida. Zidi Ali, bendice mi unión con esta mujer y la alegría a mi vida. Y le di el obsequio más grande. Le di el obsequio del matrimonio. Tío. ¡Jade! Perdoné a Jade. Su lazo con Lucas era más fuerte que cualquier ley, que cualquier obstáculo. Fue una verdadera lección de amor verdadero e incondicional. Ahora Jade y Lucas finalmente son felices.